Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y un vídeo que la verdad tenía bastantes ganas de traeros y llevaba pensando en ello un par de meses, pero creo que es el momento adecuado de hablar de esto y es nada más y nada menos que cómo era For Honor al inicio y cómo es ahora Digamos que sería algo así como For Honor antes versus For Honor ahora El vídeo que estáis viendo ahora en pantalla, ¿vale? Quiero decir que esto no es gameplay de For Honor, sino que se trata del primer vídeo que se mostró del juego que ni siquiera estaba hecho con gráficos, ¿vale? Lo que estáis viendo en pantalla son actores que están realizando los movimientos de los personajes y si este vídeo que yo publique en 2017 lo tengo guardado con el título de For Honor hace 4 años pues imaginaos, este vídeo se mostró por allá 2012-2013 si no me equivoco en una de las primeras E3 donde se presentó el For Honor y he querido comenzar este vídeo con estas imágenes ya que lo mostré pues el mes pasado también un pequeño corto y muchos de vosotros pues me pedisteis que dónde se puede encontrar este vídeo la verdad no tengo idea si se puede encontrar ya o no está disponible porque como yo ya digo lo tengo guardado en su día que lo estuve comentando así que bueno, por lo menos aquí podéis ver unas imágenes de lo que se tenía un poco en mente cuando se mostró el juego por primera vez como veis tiene unos gráficos bastante más realistas tiene como un tono mucho más oscuro el juego digamos que en general pues como una ambientación bastante más seria, ¿no? para nada un juego con tantos brillos, luces y colores como, bueno, por fortuna o por desgracia depende de los gustos de cada uno lógicamente como se está volviendo el juego, ¿no? que ya cada vez tenemos más efectos tenemos más combinaciones de colores y en primera estancia en cambio pues lo que se nos mostró era un juego un poco más rudo, más realista lo que sería un poco estar viviendo en el campo de batallas esa sensación de estar ahí en medio de una refriega o una escaramuza pero con la competitividad del equipo contra equipo, ¿vale? peleándose por esos objetivos todas las imágenes que vamos a ver en el vídeo de hoy, ¿vale? van a datar de For Honor, ¿vale? como era For Honor en 2017 porque, ¿para qué vamos a mostrar imágenes del juego actualmente? ya que seguramente el 99% de los que estéis viendo el vídeo o jugáis For Honor o lo habéis jugado recientemente así que ya sabéis cuál es su estado actual no quiero que se convierta en un vídeo de me gustaba For Honor más antes o me gusta For Honor más ahora vamos a ver aspectos, ¿vale? que yo considero que tenía mejores al inicio y aspectos que también han mejorado ahora no nos tenemos que ir a un extremo o a otro ¿vale? estamos viendo uno de los primeros vídeos que subí al canal como veis pues un menú muy escueto bastante más simplón de lo que tenemos ahora y si nos fijamos abajo a la derecha tenemos esa marca de agua que nos indica que estamos en la versión beta que se pudo disfrutar unas semanas antes del lanzamiento del juego y lógicamente una de las cosas que más llama la atención es el plantel de héroes, ¿vale? en la selección de personajes tenemos simplemente tres héroes de tres facciones teníamos tres caballeros teníamos tres vikingos y teníamos tres samurais gente, estos son los primeros héroes que teníamos de inicio en las versiones de beta, ¿vale? luego se añadieron el justiciero la valquiria, el suwoki porque de primeras no los teníamos, ¿vale? en las versiones de beta estos personajes se añadieron tras el lanzamiento del juego sí que es cierto que por entonces teníamos muchos menos héroes, ¿vale? pero digamos que su estilo por lo menos desde mi punto de vista estaba mucho más definido tú te cogías, por ejemplo, un personaje vanguardia, ¿vale? y sabías cuáles eran sus carencias cuál era su papel en el campo de batalla lo mismo si te cogías un personaje pesado sabías que no iba a ser tan rápido como jugar un vanguardia o un asesino que era mucho más rápido pero en cambio tenías un personaje que era mucho más duro por las estadísticas del equipo que vamos a hablar más tarde que también afectaban en forma de mejorar esos pros que tenía el personaje y lo mismo si jugabas un asesino sabías que era un personaje más rápido era más letal tenía más facilidad de llegar a los objetivos sin ser detectados que el resto de personajes se diferenciaba mucho de los personajes pesados por ejemplo porque mientras un asesino te daba tres tortazos el pesado te soltaba uno y es algo, digamos, que se ha perdido un poco en el estado actual de For Honor los personajes, desde mi punto de vista cada vez se parecen más sí que es cierto que tenemos muchísimos más héroes pero el tema del balanceo la gente pide que los personajes se parezcan un poco más entre sí para que estén más balanceados y yo creo que eso no es balancear eso es quitarle personalidad a los héroes antiguamente cada vez que nos metían un héroe nuevo ¿vale? recuerdo por ejemplo cuando salió Sinobi y Centurión pues se vivía de una manera imaginaos de tener poquitos héroes y que te metan dos héroes es un salto enorme ahora tenemos bastantes más héroes pues que nos metan un héroe nuevo sí que cambia un poco la dinámica del juego pero no afecta tanto como antiguamente y no digamos que se vive tanto ahí en plan ¡Oh! increíble tenemos nuevo personaje ahora tenemos que adaptarnos a él aprender las mecánicas por otro lado ¿vale? y otro aspecto es la jugabilidad cuando comenzó For Honor en sus inicios me parece que era un juego ¿vale? en el que primaba mucho más utilizar la cabeza y tener una estrategia para vencer al rival aprenderse cuáles eran tanto sus puntos fuertes como sus puntos débiles y utilizarlos en su contra que no el juego de reflejos los reflejos siempre han estado ahí ¿vale? porque hay que bloquear hay que colar ataques había que hacer parries pero no primaban tanto como en el For Honor de 2019 que sí que es cierto que es un juego entre comillas más dinámico más frenético pero también para mucha gente más aporrea botones y aunque sí que es cierto que la estrategia nunca se ha dejado de lado en algunos héroes se nota más que en otros ¿vale? que con el spameo o simplemente utilizando los puntos fuertes que tiene ese héroe ¿vale? sin tener que utilizar todas sus herramientas pues se puede ganar una pelea sin comerse mucho la cabeza no estoy diciendo que el modo de combate fuese mejor antes que ahora ¿vale? estoy diciendo que son diferentes y lógicamente dependiendo de los gustos de cada uno pues habrá gente que le guste más como era el estilo de combate antiguo y habrá gente que le guste más como es el estilo de combate actual yo por mi parte si alguien quiere saber mi opinión me voy a mojar y voy a decir que me gustaba mucho más el estilo de combate anterior en el que los héroes tenían cada uno un estilo de juego mucho más personal ¿vale? el Raider pues era el mastodonte que cogía te embestía y te metía a los golpes pesados el justiciero era ese personaje que siempre te estaba jugando a la contra que tenías que tener cuidado por donde le entrabas porque siempre tenía algo para contestarte y contraatacarte el buscarle y el conquistador por ejemplo sabías que eran los típicos personajes que ibas a llegar a un punto y que no te iban a deletear pero era en plan de hostia ya está este tío manteniendo C ahora me voy a tirar un buen rato para matarle o los asesinos por ejemplo que se veían mucho orochis pacificadoras pues eran esos típicos personajes ¿vale? sobre todo en dominio que es lo que más he jugado yo que te hacían todo el lío ¿vale? de repente estaban en A eran muy escurridizos se te escapaban la pacificadora por ejemplo que no se le puede detectar en el radar si lleva el perk pues se colaba a otro punto te lo quitaba iba metía muchísimo burst de DPS ¿vale? si por ejemplo estaban en un uno contra uno dos tanques llegaba la pacificadora pim pam metía un poquito de daño por detrás ese combate se inclinaba a favor se piraba de ahí la pacificadora se iba a apoyar a otro punto vamos en definitiva que todos los personajes tenían un rol mucho más específico al ser todos más diferentes entre ellos cosa que también contribuía a enfocar el héroe más a un aspecto o a otro ¿vale? eran el equipo las estadísticas de equipo que teníamos antiguamente que nos subían resistencia al daño regeneración de salud por ejecución que hiciésemos daño cuando nos bloqueaban que pudiésemos tener más velocidad de carrera que tuviésemos más ataque o tuviésemos más defensa que durase más tiempo en venganza si teníamos personajes que tenían facilidad para entrar en venganza que pudiésemos lanzar más lejos a los enemigos pues aquellos personajes que se beneficiaban bastante de los rompeguardias en definitiva que podíamos buildear entre comillas nuestros personajes mucho más a nuestro antojo que con los perks actuales que una vez más se han hecho buscando ese balance ¿vale? que no haya tanta diferencia entre los héroes pero yo creo que también le quita un poco de chicha al juego ¿no? le quita un poco de diversión el que tú te puedas construir un héroe de una forma específica que sea totalmente diferente a otro que a lo mejor te apetece jugar en un momento distinto a lo mejor te conectas un día y dices pues ahora me apetece jugar con un tanque pesado que no haga mucho daño pero que tenga mucha defensa que le entre la venganza bastante rápido que se regenere vida y que pueda aquí aguantar en el punto contra tres tíos y cinco partidas más tarde y dices pues ahora quiero todo lo contrario un tío que se mueva muy rápido que no se canse que haga mucho daño y que puede ir moviéndome entre puntos apoyando a los aliados aunque sea muy blandito ojo que lógicamente no todo era mejor que ahora ¿vale? también teníamos en el matchmaking no sé si os acordáis el tema de las NAT que dependiendo del tipo de NAT que tuviésemos no se emparejaba con unos enemigos o con otros y con unos aliados también con unos aliados o con otros de hecho la gente que tenía NAT estrictas las pasaba canutas para encontrar partidas ya que si recordáis el inicio de For Honor el sistema de hosteo de las partidas por así decirlo era peer-to-peer ¿vale? o sea que cada jugador estaba conectado a otro jugador y eso a su vez nos llevaba a una cosa que ocurría bastante que cuando uno de los jugadores tiraba del cable pues a veces se iba toda la partida a la mierda se arruinaba toda la partida porque empezaban a caerse los jugadores en cadena y esa partida de 4 vs 4 que a lo mejor te lo estabas pasando de puta madre pues se caía entera lógicamente con este sistema que teníamos antes del peer-to-peer ¿vale? no solamente cuando tiraban del cable cuando tenían microcortes se le iba a la luz o cualquier otra cosa como que se saliese de la partida porque había conectado a su amigo y quería jugar con él o mil historias pues eso arruinaba un poco la experiencia de juego a toda la gente que estaba formando parte de esa partida sí que es cierto que en 2017 ¿vale? For Honor todavía aunque tenía menos modos tenía mucha vida en los modos de eliminación el modo Skirmish incluso yo lo he llegado a jugar bastantes veces porque es que tenía afluencia de gente y lógicamente todo peleas combates dominios se podía encontrar partidas de todo y aunque actualmente tenemos más modos de juego y debo decir que Asalto no lo había jugado hasta hace poco y me ha gustado el modo ¿vale? ha sido una grata sorpresa es uno de los modos que más me gusta junto con dominio se ha perdido ese apoyo que había antes a todos los diferentes modos del juego y ahora pues la gente se inclina por jugar dominio jugar Asalto algunos juegan duelos y los otros modos han caído un poco en el olvido por ejemplo tenemos el modo de tributo que no lo había mencionado pero es que no juega ni Dios y vale se nos obsequió con un nuevo modo y por el motivo que fuese pues ha caído un poco en el olvido nadie lo juega así que ¿de qué nos sirve tener ese modo si no se juega? realmente tenemos más modos pero es como si tuviésemos menos que al principio no sé es una cosa muy extraña se han mejorado muchísimos apartados del juego ¿vale? el tema de la guerra de facciones el tema de los tutoriales está muchísimo más currado que antes incluso las órdenes recuerdo que al principio eran muy específicas ¿vale? y te daban recompensas por hacer cosas muy concretas a lo mejor te daban una recompensa por completar cuatro partidas de eliminación con un héroe pesado además o por completar dos partidas dominio contra la IA y tenías que jugar un héroe de caballeros por narices además de las paletas de colores adornos efectos pues que son todas esas cosas que ha venido el juego lógicamente no teníamos tan a saco como ahora y que ahora sí que contamos con ello pues para tener un poquito más de variedad a la hora de personalizar los héroes además costó un montón el tema de los cambios a servidores y yo creo que ha sido un cambio a positivo desde luego es que en serio no sabéis la cantidad de errores y problemas que había el primer año en For Honor con el tema del peer-to-peer o sea es increíble los que lo hayáis vivido lo habéis sufrido y sabéis de lo que hablo los que no suerte tenéis de haber conocido For Honor con los servidores porque creo que ha sido un cambio muy bueno muy a positivo y que ha mejorado muchísimo la experiencia de juego además también en el primer año había montones de cosas sin sentido como por ejemplo que el tema de las actualizaciones salían primero en PC salían más tarde en consolas por el tema de las licencias entonces pues a veces había diferencias de una o dos semanas de contenido ¿vale? mientras PC estaba jugando con un tipo de actualización que había cambiado el daño de los ataques de los héroes a X todavía consolas estaban jugando con lo anterior entonces como ya digo son cosas que yo creo que por el camino han ido cambiando a bien bastante de ellas pero que otras yo creo que se ha perdido la esencia inicial que tenía el juego y creo que esa parte pues un motivo de peso de los que hicieron que mucha gente se interesase por este título como yo entre ellos desde un principio hemos tenido muchísimos cambios a la mecánica de los héroes se ha cambiado un montón la jugabilidad temporada tras temporada y año tras año pues se han ido modificando unas cosas que no funcionaban demasiado bien o que se criticaban mucho por la gente se han ido optando por otras se ha visto que la gente respondía bien se han ido dejando montones de mecánicas que se han ido cambiando pues para modificar ese meta que ha ido variando también a lo largo de la historia del juego en definitiva gente For Honor es un título que yo creo que ha sufrido bastantes cambios desde su lanzamiento desde sus betas incluso desde su idea original incluso al estado actual del juego cambios que lógicamente unos han sido para mejor otros han sido para peor y ahora mismo el futuro del juego a medio largo plazo es un poco incierto no sabemos muy bien que va a pasar con el título si que sabemos que la idea inicial del equipo de desarrollo era que el juego perdurase y estar bastantes años con él mejorando el contenido y progresando hacia la buena dirección con For Honor pero bueno hasta que todo esto llegue me gustaría por favor que me dejéis vuestra opinión en comentarios os gustaba más el For Honor de 2017 os gusta más el For Honor actual echáis de menos alguna cosa que se ha perdido por el camino alguna cosa que no se ha llegado a implementar en el juego o por el contrario no os gustaría recuperar ciertas cosas que teníamos antes y que ahora han desaparecido y os gusta mucho más el estilo de juego y el dinamismo que hay actual en el título cualquier cosa como esta u otra que os pueda ocurrir me lo dejáis aquí abajo en comentarios espero como siempre que os haya gustado este vídeo si es así no olvidéis dejar vuestro like que lo aprecio un montón no me canso de decirlo suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con For Honor y cualquier cosa que me queráis decir aparte también podéis hacerlo a través de mi twitter arroba jugogames con tres y dicho todo esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo adiós